Tu mano rozaban mi cara Ya deja de seguir buscando y buscando Y siente como te amo yo Escúchame, soy el mismo yo nunca he cambiado No lo pienses más Mi deseo es estar a tu lado amor contigo Recuerdo cuando nos conocimos aquellos momentos que juntos vivimos Las tardes turbias y lluviosas que juntos muy juntos solíamos pasar Tus manos rozaban mi cara Y tus labios travesos me hablaban de amor Ya deja de seguir buscando y buscando Y siente como te amo yo Escúchame, soy el mismo yo nunca he cambiado No lo pienses más Mi deseo es estar a tu lado amor contigo Escúchame, soy el mismo yo nunca he cambiado No lo pienses más Mi deseo es estar a tu lado Escúchame, soy el mismo yo nunca he cambiado No lo pienses más Mi deseo es estar a tu lado Escúchame, soy el mismo yo nunca he cambiado No lo pienses más Mi deseo es estar a tu lado Escúchame, soy el mismo yo nunca he cambiado No lo pienses más Mi deseo es estar a tu lado Gracias.